Hola, buenas noches. 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 Hola, hola. Hoy sí. Sí, que había puesto dos veces. A ver, ¿por qué dos veces me pareció? O sea, que usted estaba como en la nevería. Ajá, en las columnas. Ajá, ¿qué tal, cómo le ha ido? Bien, ahí trabajando siempre. Pero, ¿se llega temprano a usted? No, ahorita, no, ahorita desde casa estoy, pero como voy a la iglesia y vengo corriendo. Ah, ya, va tempranito. Sí. A las cinco. A las cinco también hay que trabajar. Sí. Ah, vaya. No tiene que moverse mucho. Eso sí. ¿Por qué? Porque el tráfico ya es ahora, sí está pesadito. Ah, sí. Y, bueno, de todos lados, todos lados céntricos, salvador del mundo, metro, centro, ahí, ¿cómo se llama? Boulevard del Ejército. Todo eso está lleno de distancia. No hay 100. Estuve varios días que me mandaron para allá, para allá, para la torre. Y yo estuve, bueno, venía algo tarde. Yo estaba recibiendo clases así como de, de Biblia estaba. Ah, ok. Y no, ya no pude seguir porque. Le quedaba muy lejos. ¿Por la hora, sobre todo? Por la hora era, porque la recibía aquí. Ah, ya. Ah, ok. Ya, bueno, pero ya casi terminamos. Ya vamos enseñando aquí. Quiero ver, Biblia ya está también por acá. Hola, buenas noches, Biblia. ¿Cómo está? Así veo. Buenas noches. ¿Cómo le va? Pues por aquí ya, con los ánimos. Aterrizando ya, ya con ganas de comenzar. Sí. Excelente. Está bueno, esa es la actitud. Mire, como si nada, ya se fueron, ¿verdad? Ya solo dos más nos quedarían después de esto. Sí, dos más quedan ya. Y así también se fue el año ya. Ahorita ya está mojadilla ya. Sí, semanas, semanitas. Sí, usted ya, esto se va. Ya, como decía mi abuelita, Dios en gloria la tenga, ya huele a chumpe. Sí, ya, a panes con pollo. Sí, cabal. Ahora vamos a ver qué tal, cómo nos va y a ver qué dice Dios para el otro año, ¿verdad? Sí, a ver qué dice. Sí, así es. Mire, sé que me dio una duda. Veamos. Mañana, bueno, hace jueves terminamos lo que es este, este módulo. El siguiente, ¿cuándo lo comenzarían? Muy buena pregunta. Mi idea. Fíjense que por eso es que le preguntaba a ustedes, pero ustedes no les han dicho nada, ¿verdad? No, no nos han dicho nada. Es que pasa que al principio, hasta donde sabía yo, sí ya tenía, se tenía programado, hasta donde yo sabía, se tenía programado, ya la continuidad, pero como por las noticias que salieron, todo se paralizó ya. Y eso es con todos, todos los centros de formación. Entonces, se están esperando hasta nuevas directrices. Todos, todos nos quedamos, tanto centros de formación como nosotros, los facilitadores, nos quedamos en espera de lo que vayan a decir, cómo se va a trabajar el próximo año. Así que ahorita en stand-by, a saber hasta cuándo. Ajá, sí, porque yo recuerdo de que dieron una programación. Sí. En la primera reunión que hicieron. Ajá, sí, sí, yo creo que salían cabalitos ustedes, o sea, creo que ni iban a tener descanso, porque en el lunes siguiente era que iban a comenzar, en teoría, si todo hubiera seguido así, se salía cabalito. Creo que salían la última semana de diciembre, quiero ver, hubiera sido el veintiuno, el veintiuno hubieran salido. Quiero ver, uno, dos, tres, cuatro, sí, el veintiuno. O sea, cabalitos daban los días para salir. Ya para descansar, sí. Pero ya, todo se paralizó. Sí, bueno, a ver qué dicen entonces. A ver qué pasa el próximo año. Y todos estamos iguales de espera, porque no sabemos. Sí, hasta el otro año nos veremos. Ah, si Dios quiere. Sí. Hay que, vamos a ver, sí, porque si no nos hubiera tocado el jueves veintiuno, la mitad estuviéramos ya reventando fuentes y la mitad ahí en clase. Sí. Pero a ver qué tal el otro año, primero Dios que sé, que se dé continuidad. A ver qué tal, vamos a ver, a esperar qué dicen las autoridades. Sí, a ver qué dice Dios. Ah, vale, exacto. Bueno. Él tiene las últimas palabras. Así es, definitivamente. Como uno dice, ¿verdad? Uno pone y Dios dispone. Exacto. Y ahí no hay para dónde. Sí. Ahí no hay para dónde. Bueno, vamos a ver si van llegando. Todavía están en tráfico o están terminando de cenar, lo más seguro. No terminan de llegar. Bueno, vamos a ver nosotros, porque si no después también se nos va el tiempo. Y ahorita vamos a ir un poco avanzando con esto. La sesión de este día es buscar y reemplazar. Ese es el tema que vamos a ver. Ahí tenemos el objetivo. Y ahorita en lo que les voy explicando, les voy a pasar también el archivo que es con el que vamos a trabajar. La mayoría de personas, cuando se trabajan en Word, sobre todo, o sea, en un editor de texto, es fácil y están acostumbrados a hacer algo como vaya, quiero buscar esto, quiero buscar lo otro. Y ahí está todo eso. Pero cuando ya se pasa a Excel, no todos están como conscientes de lo que se puede hacer en Excel y la parte de la búsqueda de datos, de información, es algo que está ahí y que nos puede servir de mucho para que nosotros podamos trabajarlo. Y vamos a ver cómo es que funciona eso. Ahora, ahorita les estoy pasando ya, si me, si alguien lo necesita por el, yo creo que todos lo bajan desde, desde el WhatsApp, ¿verdad? Espérenme que este, se me quedó trabado esta cosa. Vamos a ver. Ya está, hasta la máquina sabe que ya está en las últimas, que ya todo se va trabando. Ahorita. Ok, ya ahorita, nuevamente. Ahí está. Ahí está. Vaya, hoy sí. Ok, vaya, verifíquenme por favor, ya se los acabo de enviar ahí. El archivo se llama buscar y reemplazar. Y ahorita lo voy a compartir acá para que ustedes lo vean cuál es. Es este. Este es el que les tendría que aparecer a ustedes ahorita ahí. No me confirman si lo tienen ahí. Eso es para ir. Ya, ya lo descargué. Mira. Ok, gracias. Ahí estamos, vaya, con ese es el que vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver qué más anda por aquí. Ok, excelente. Vale, gracias, Frank, gracias. Vale, vean, ahí tenemos este archivo que es el que nos va a servir para trabajar. Son diferentes hojas las que tenemos. Tenemos hojas uno, dos, tres, cuatro. Y después, esas cuatro hojas me sirven para una sola. Es un mismo que está ahí. Entre las cuatro hojas es uno solo. Y si ven unas fórmulas ahí y ven funciones que no conocen, ahí déjenlo. No les preocupen. Que solamente están ahí para formar este cuadro y para poderlo trabajar. Si ustedes ven, acá tenemos estas columnas. Son cinco columnas. No, va. Dos, cuatro, seis columnas. Entonces, en la hoja uno, donde tenemos importe de ventas, un ID de pedido, fecha de pedido, un nombre, fecha de envío y fórmula. Ok, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, en la hoja dos tenemos esta parte de acá, que esto solamente es para aplicar y para poder obtener los datos que en la hoja uno lo estamos haciendo. Y lo mismo sucede para esto. Entonces, si ven toda esa fórmula, no se preocupen que eso en algún momento ustedes lo van a ver. Y aquí tenemos esto otro también que está como referencia. Entonces, estas cuatro hojas prácticamente tienen que ver lo mismo. Y las otras tres hojas que están ahí ya son para, ¿cómo se llama? También entre estas tres tienen relación. También en este caso van a ver ahí fórmula. Olvídense de eso. Y eso no lo vamos a tocar. Ok, aquí lo que nos interesa ver es cómo aplicar la búsqueda. La búsqueda y reemplazo de información que es lo que queremos ver ahorita. Ok, vamos a ver. Hay diferentes maneras y esto lo podemos hacer desde que tengamos un cuadro de datos, una tabla, que todavía estamos pendiendo con la tabla. Mañana vamos a retomar lo de las tablas, pero vamos ahorita a aplicar lo que es la búsqueda. Y lo podemos aplicar a una tabla también. Y lo podemos hacer ya sea en las mismas hojas, en unas hojas que estén en el mismo libro. Podemos hacer un diferente libro. No hay problema. Bueno, aquí en este mismo podemos ocupar en diferentes hojas y ahorita vamos a ver cómo aplicarlo. Primero, ¿cómo entramos? ¿Cómo llegamos hasta esa opción de buscar? Vamos a ver. De las formas que hay, ustedes después dicen, bueno, me conviene más esto o me conviene más la otra. La primera es la que tenemos acá donde está la pestaña Inicio. Van a ver qué tenemos aquí al lado derecho, donde dice Buscar. No voy a mover esto que no me deja ver. Buscar y cómo se llama y seleccionar. Entonces nos vamos ahí y ahí tenemos todas las opciones aquí. Aquí se nos ven. Ahí están todas las opciones de Buscar, Emplazar, Irá, Especiales. Ahorita lo que nos interesa es esta. Le doy en Buscar y me va a aparecer esto que está acá. Este es el cuadro de diálogo que debería de aparecer. Está la pestaña, dos pestañas que hay que estar Buscar y Reemplazar. Ok. Esa es una forma de lo que, para cómo poder aplicarlo. Vean ustedes si les aparece ahí. Ahí tiene que estar en Buscar y Seleccionar, que está en la pestaña de Inicio. Ok. Sí lo tienen, ¿verdad? Ok. Perfecto. Gracias, Dave. Vale. Ahí tenemos la primera. La segunda. Esta es la mayoría. La mayoría puede ser. Y sí, le tiene que funcionar ahí. Quiero ver. Solo los que tienen en inglés tal vez les sea diferente. Pero los demás, con solo que le damos. Porque le damos Control-V. Hoy sí Control-V, ¿verdad? Ya no Control-V, sino que Control-V tiene que aparecerle ahí. Aquí está, B. El cuadro de diálogo otra vez que dice Buscar y Reemplazar. Entonces, ese es el de búsqueda. Pero a la vez nos sirve a nosotros para poder reemplazar. Ok. Si nos vamos a la opción de Reemplazar, vamos aquí, también nos podemos ir a Buscar y Reemplazar y le damos Reemplazar y ahí nos aparece. Es el mismo cuadro de diálogo. Lo único que hace es cambiar acá en la pestaña de Buscar, Reemplazar. Ok. Ahora, si lo queremos manejar como en MOOC casi todos lo hemos estado haciendo con combinación de teclas, con teclas de atajo, entonces ya vimos que con Control-V hace la búsqueda esa. Y con Control-L nos aparece acá ya la pantalla de donde dice Reemplazar. O sea, Control-V, fíjense, hagan ustedes, ahí le va a aparecer la pestaña activa de Buscar. Cerramos. Control-L, le va a aparecer aquí la pestaña esta de Reemplazar. O sea, cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden hacer. O si se quiere ir allá por el método convencional, se va acá donde dice Buscar y Seleccionar y ahí lo tiene. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Vale, perfecto. Gracias, Carlita. Vamos entonces ahora. Vean, voy a posicionarme. Vamos a tratar de ver de si lo podemos ir haciendo juntos para que no nos vayamos a quedar. Y así, miren que como hoy ya son menos los que están, y no les dije, pues hoy cada vez va disminuyendo. Así que aprovechemos nosotros los que estamos a ver eso. No me vayan a dejar de faltar ustedes estas dos últimas sesiones que faltan. Que mañana terminamos de ver lo que son las tablas y el jueves vamos a ver los gráficos. Entonces, posicionense ustedes en cualquier celda, en cualquier celda que esté fuera del cuadro de datos. Está de más decirles, pero ustedes ya saben. Se me quedan, me avisan. Así los espero. Vámonos con control B para comenzar. Vámonos con control B y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Ok. Vamos a comenzar aquí a hacer una búsqueda. Lo voy a poner por acá. Y le voy a decir, vamos a ver que me busque. Como son los mismos valores que tenemos ahí, empecemos por el valor de 41, que es el primerito que está ahí, que creo que también todos lo tienen, porque no está aleatorio este. Entonces vamos a tener el mismo. Le damos a buscar todos y les tiene que aparecer esto. Vamos a hacer esto aquí, más grande. Ahí. Me confirman que les aparece esto. ¿Cómo le dio 40? ¿Le puso 41 en buscar? Solo aquí 41 y le da a buscar todos. Ah, todos. Es que dice no se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. Ok. Quiero ver. ¿A quién más le aparece ese mensaje que me dice Carlita? ¿Qué le parece? ¿A alguien más le parece eso o le da el valor que a mí me está apareciendo aquí? Y a ver, si se asurrió. Vamos a ver. Sí, pues sí, solo a usted, Carlita. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Porque aquí Frank ya le aparece a ella también, a Francisco. Ay. Vamos, otra vez. Vale, vamos a ver. Cierre. Cierre ahí. Ajá. Le da control B. Control B. A ver, te le hago porque creo que esta se me cerró el Excel. No le creo. Sí, está bien, Yucar está, 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 esta máquina. Ya no quiere. Ya no quiere. Necesita control B. 41. Ay, ya está bien. Hoy sí, ¿verdad? Ajá. Vale, ok. Entonces, si ustedes se fijan, le damos aquí a buscar todos y les va a aparecer esto. ¿Cuántas celdas les dicen que han encontrado? Dos celdas. Son cinco, ¿verdad? Aquí abajo aparece, ahí dice cinco celdas encontradas. Ahí les aparece esto. Entonces, veamos. Revisemos lo que está acá. Aquí dice el libro, buscar y reemplazar. Todos están en este libro de buscar y reemplazar. Y me dice que es en la hoja 1. Hoja 1, hoja 1, hoja 1. Todos están en la hoja 1. Nombre, no hay nada. Celda. B2, F41, perdón. A51, A58, B66. Y me dice el valor. Aquí está 41. Fíjense que aquí es lo que hay. Me dice que el valor es una letra CC. Después el otro me dice 1417. Después otro 1417. Y por último me aparece ya el 41. Que es en la B66. Me aparece ahí que está el 41. Aparte de este otro, ¿verdad? El B12 llega. El otro está el B66. Ok. ¿Por qué no me aparece? O por qué, mejor dicho, me aparecen todos esos ahí. Ah, es Define, ¿verdad, Julita? Control F, entonces, es para Define, por si lo tienen en inglés, entonces. Gracias ahí por el dato. Entonces, aquí tenemos ya que esto es lo que nos va a aparecer. Vamos a ver. Quiero ver. Solo me confirman ustedes si. No sé si esto me funciona, pero quiero ver. Me funciona. Se alcanza a ver eso. Se funciona esta lupa. Al poner la lupa. Me sacó la... ¿Qué pasó? Me sacó la... Ah, la plataforma. Veanme ahí. Funciona aquí la lupa. Se ve más grande. O no lo ven ustedes. Se ve igual. O sea, aquí en mi pantalla. En mi pantalla. ¿Sí se ve más grande o no se ve? ¿O se ve igual? Yo lo veo igual. Igual, va. Entonces, si no está haciendo nada, va. Permítanme, entonces. Déjenme así aquí hacer un cambio. Vamos a ver si así me funciona. Permítanme. Lo que pasa es que así se... Espero que no se vaya a trabar esto. Vale. Ups. Vale, hoy quiero ver si se nota. Vale. Y ahora se nota. Sí. Hoy sí se ve más grande, ¿verdad? En la pantalla. Vale. Ok. Vale. Eso es lo que quería ver. Así para enseñar. Bueno, entonces, luego nuevamente le doy control B. Ahí está en 41. Buscar todos. Y entonces, eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Ok. Y aquí estamos viendo todos estos. Ahí me aparece el nombre, la hoja, el nombre. No hay nada. Y la celda me dice dónde es que están. Pero los valores, estos son los que me interesan. Porque lo que estábamos buscando era el valor. Y en realidad solo tenemos este y este. Estos dos valores que es el de 41. Acá dice que es letra CC. Y este es 1,417, 1,417. Ok. ¿Por qué? Primero, en estos dos valores que tenemos acá, está viendo el 41 que está acá, 1,417. Entonces, aquí está el 41, lo está tomando en cuenta. Este otro, lo mismo también. Porque aquí está un 41, está dentro de eso. Y en el caso de esta donde dice letra CC, hay una fórmula. Aquí ve, que lo ve como que fuera un, aquí, este, como que fuera el dato que anduviéramos buscando. Aunque en realidad esto es la referencia a una celda, a una fila, ve, que es la 41. Entonces, por eso es que nos dan esos valores que los está viendo ahí. Ok. Ahora vamos a cambiar. Vamos a darle nuevamente control B. Pero ahora busquemos entonces donde diga comp G. Así ve. Comp, ya les voy a mostrar las otras formas para poder hacer que eso no me muestre lo que andamos buscando. Le damos comp G. Le damos buscar todo. Vea. Y aquí sí ya me apareció y me encontró el nombre este. Y me dice que solamente en esa celda está. Está en la hoja 1, en la celda D2. Que es esta que está aquí. D, D2. Esta, ve. Y ahí me dice que el valor justamente es el que andaba buscando. Les tendría que ustedes haber aparecido también. Sí, les apareció, ¿verdad? Sí. Sí, va, ok. Ahora vamos a ver. Acá vamos a cambiar el comp G y hoy busquemos lo otro. Vamos a poner acá que me busque donde está la palabra letra. Le damos buscar todo. Y me dio este error. ¿Le dio a ustedes también el mismo error? ¿O a alguien le funcionó? A mí sí me dio error. Le dio error. Ok, ya vamos dos. ¿Quién más? A mí igual error. También le da error. Ok. Entonces, veamos por qué. Me explico. Este valor, si me lo encontró el comp G, es exactamente la celda que lo tiene. Esa es la que me mostró. Quiero ver si hay más acá. Miren. No hay otra. Es la única celda que tiene ese nombre que dice comp G. La letra, la, 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 ¿cómo se llama? La palabra letra no me la encontró. Y aquí vemos que están en todas estas, dice letra. Entonces, ¿será porque no le pusimos letra G? Entonces, vamos a ver. Lo voy a poner acá, letra. Y le vamos a agregar la, la letra G. Le damos buscar todo y me sigue dando el mismo error. Cambiamos a este, a letra B, B. Buscar todo y me sigue dando el mismo error. Y ahí está. Ok. Vamos a ver. Lo voy a observar aquí. Veamos por qué. Si ustedes se posicionan en estas celdas, vean. Fíjense qué es lo que hay en la barra de fórmula. Miren. O sea, no está como tal esa palabra que diga letra G. Sino que me aparece debido a una fórmula que se ha implementado acá. Que es esto y lo que les decía. No le hagan caso a la fórmula. Debido a esa fórmula que se ha implementado, es que me aparece esta letra G ahí como palabra. Lo mismo no pasa con esta, con esta, con todas estas. Lo mismo me sucede. Es mediante una fórmula que está. Y por eso es que no me da el informe de que haya encontrado eso. Ok. ¿Cómo hacemos para poderlo ver? Ahora, nuevamente, entremos a control B. Y ahora esto lo vamos a cambiar. Dejemos ahí solamente letra. Quitémosla. Quitémosle los espacios y que solamente quede la palabra letra como tal. Ahí no nos va a encontrar nada. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir acá a opciones. Vean. Aquí en opciones y nos van a aparecer todo esto. Nos dice dentro de y tenemos la opción aquí de cambiar hoja o libro. Si le decimos hoja, solamente en esta hoja se va a aplicar. Si le decimos que libro, se va a ir a buscar en todo el libro. Pero eso indica que va a ir a la hoja 2, a la hoja 3, 4, esto, 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 esto. Todas las hojas. Lo va a buscar. Si hubieran acá 20 hojas, en las 20 lo va a buscar. Si nosotros le decimos que es libro. Luego me dice buscar filas o columnas. Aquí depende de cómo quiero hacerlo. La diferencia que voy a tener con esto nada más es el orden en cómo lo va a buscar. Si lo va a ir buscando primero por filas y después por columnas o primero columnas. Eso es lo que va a ser. Eso es la diferencia en esto. Lo otro que está es acá donde dice buscar en. Vean ustedes si le aparece fórmulas. Como nosotros lo tenemos acá o por lo menos yo y creo que varios de ustedes lo tienen en fórmulas también. Por eso no encuentra eso. Vamos a cambiar esto y ponerle en valores. Tenemos la opción de valores y comentarios. En este caso le vamos a poner valores. Y luego tenemos acá estas dos opciones que no están seleccionadas. Que es coincidir mayúscula y minúscula. O sea, si yo le pongo esto tal y como yo lo escriba, así lo va a buscar. Si yo no le pongo esto, si yo aquí le pongo todo mayúscula o todo minúscula, me lo va a buscar. Pero si yo le digo que me coincida mayúscula y minúscula, entonces posiblemente si yo lo escribo diferente, no lo va a encontrar. Y el otro me dice coincidir con el contenido de toda la celda. O sea, tiene que estar exactamente igual para poderlo ver y tomarlo en cuenta. Entonces vamos a dejar este en valores y le damos ahora buscar todos. Y vean, hoy sí ya nos tiene que cambiar esto. Y nos va a aparecer aquí todo esto. De hecho, díganme ustedes cuántas celdas son las que han encontrado. 78 celdas. Exacto. Muy bien, son 78 celdas. Ve, y aquí nos dice, en el libro todo es el mismo. Hoja, hoja 1, hoja 1, porque ahí le hemos dicho, solo en la hoja 1. Miren, ahí está. El nombre no, no tiene nada. Celda, ahí nos va diciendo la F2, la F3, la F4, ahí todas las demás. El valor, ahí nos dice cuál es el valor que tiene. Que en este caso lo que estábamos buscando era letra. Y aquí me dice que está letra G, letra B, B, letra F y todas las demás. Pero posee la palabra letra. Y luego en fórmula me aparece cuál es la fórmula que está implementándose ahí. Pero eso no nos interesa ahorita, sino que lo que hay que ver es eso. Entonces, ya vimos que nos está dando el valor que andamos buscando. Pero porque le cambiamos de fórmula a valores. Y ahí sí, no tenemos ningún problema. Se entiende hasta acá esto. ¿Qué es lo que se hace al implementarlo? Y les doy a ustedes también, ¿verdad? El mismo valor, 78 celdas encontradas. Ahora, cámbienlo. El buscar, cambien de letra, déjenla igual. Pero cámbienle en dónde va a ser la búsqueda. Pónganle que sea en todo el libro. No solo en la hoja, sino que en el libro. Y me dicen qué resultado les da. ¿Cuántas celdas son las que encuentran? 114 celdas. 114 celdas. Ok, vamos a ver. ¿De más? ¿Cuánto les dio? 114 celdas. ¿Y dónde puedo ver la cantidad de celdas? Porque aquí me aparece. Aquí ve. Aquí abajo dice. Tantos celdas encontraron. Ah. Ay, ahorita bebé. ¿A ver si le hablaba? Sí. Me habla. Tran dice 114, dice Tran. Ok. Vamos a buscar. Entonces le voy a dar aquí en libro. Buscar todo. Exacto. Ah, 114. Sí, verdad. Va. Después que le gritó, ya lo encontró. Va. Entonces estamos bien, pero estamos bien con eso. Nos está dando. Uy. Nos está dando ese valor. Vamos ahora entonces a hacer otra cuestión acá. Vamos a ver si nosotros le decimos que nos busque, por ejemplo, una fecha. Vamos a ponerle acá que me busque 25 pleca 2 pleca 20. Uy. Eh, 22 pleca 20, 0, 6. Vamos a darle buscar todo. Vamos a poner aquí nada más la hoja. Cambiéndolo nuevamente a hoja. Vamos a buscar todo y veamos. Debería de aparecer cinco celdas encontradas. Ahí estamos dentro de la hoja. Buscar por filas y buscar en valores. Y ahí tenemos cinco celdas encontradas. Si le cambiamos esto a columna, vamos a ver, le damos a buscar todos. Vean. Ahí va a aparecer primero las columnas, que es lo primero que va a ir buscando. Y aquí solo le damos a buscar siguiente. Vean, en el caso de esto. Miren. Ahí va. Va cambiando. Buscar siguiente. Buscar siguiente. Cinco celdas encontradas. Sí, le dio. Veinticinco dos, dos mil seis, dice. Ah, sí. Ah, sí, aquí, ahorita. Ahí está, veinticinco, pleca dos, pleca dos mil seis. Sí. Sí, que cinco, cinco celdas. Cinco celdas, ¿verdad? Ok, vamos bien, entonces. Nos está dando lo mismo a todos. Ok, vamos a buscar entonces ahora algo más. Fíjense. Bueno, queremos ahora encontrar, por ejemplo, esto donde dice comp. Vamos a buscar todas las comp. Vamos a darle control B. Uy, perdón. Control B. Y busquemos acá comp. Le decimos ahora que el libro completo, comp. El libro completo. Le damos buscar todo y debería de aparecerle 117 celdas. Sí, 117. 117, ¿verdad? Ok. Ok, si se lo aplicamos ahora solo a la hoja, ¿cuánto aparecerían? ¿O cuánto aparece solo en la hoja? 79. Ok, perfecto. Ahí están los 79. 79 contra 100 y la feria, que es todos los demás que están, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Bien, como hay aquí todavía, antes de hacer ese cambio acá, hay espacios vacíos. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar los espacios vacíos? Porque puede ser que hay un momento en que diga usted, quiero buscar todos esos espacios vacíos. Quiero saber, aquí hay miles de registros que tengo en esta hoja, pero yo necesito saber cuáles son los espacios que están vacíos. Y quiero ponerle, por ejemplo, algo que diga celda vacía o sin datos, qué sé yo. Cualquier cosa. Aquí tenemos poquito valor, pero no son muchos, pero pensemos que son miles de registros los que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir acá en buscar, eliminemos eso. Eliminemos donde dice buscar. No le pongamos nada. Vamos ahora aquí en hoja. Por columna, lo podemos poner por columna, porque creo que aquí solo en este estado, así, ahí celda vacía. Y le vamos a dar ahí valores, así como lo tenemos. Le damos buscar todo. Y vean, aquí nos aparece. ¿Cuánto les da? ¿Cuánta es la cantidad que les da? Ocho celdas. Ocho, ¿verdad? Ahí están las ocho celdas y están en la misma columna. Miren, E12, E10, E21. Ok. Entonces, con eso ya nosotros decimos, ok, ya sabemos dónde está eso. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle algo. Pongámosle celda vacía. Para no estar, perdón, no estar una por una, porque lo que podría hacer alguien acá es decir, bueno, ok, lo voy a cerrar. Ah, ya, este, ya perdí dónde era, ¿verdad? Estoy pensando que fueran miles de registros y voy a empezar otra vez celda vacía. No. Control-V. Debe de estar vacía completamente la celda. Buscar todos. Y ahí tenemos. Una vez nos aparezca eso, vamos a seleccionarlo todo. Así como normalmente hacemos la selección. Si no, solo le da usted acá Control-A y se selecciona todo. Ahí se está seleccionando todo. Le damos cerrar y luego digito celda vacía. Control-Enter. Y ahí me apareció. Vamos a buscar todas. Miren, ahí está. Todas las celdas que estaban vacías, hoy aparecen con ese mensaje de celda vacía. Porque es lo que acabamos de hacer. Y ya no tenemos que ir una por una para empezar a ponerle ese dato. Sino que solo mediante la búsqueda, después la selección, se aplica y ya con eso tenemos. Se me quedaron. Lo hacemos otra vez. Hagamos algo para ver si no se me han quedado. No, bueno, para que no compartan, no. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Quiero que me hagan ustedes. Si ya les apareció esto y si ya lo aplicaron ustedes y le han puesto ahí celda vacía, quiero que hagan un filtro. Vamos a hacer un filtro acá. Aquí le decimos datos. Miren, la máquina ya no quiere ahorita hacer. Vamos a ver. Nos vamos a... Ah, perdón. Datos. Le decimos que nos filtre y le vamos a decir acá que nos filtre nada más donde dice celda vacía. Así va. Ahora, eso que tengo ahí, así como lo estoy viendo, deberían de tenerlo ustedes. Entonces, eso que está ahí o lo que les aparezca a ustedes, quiero que lo copien, que hagan una copia de esa porción de la pantalla o para que nos la copien todas. Y me la manden allá en el chat para ver cómo les ha quedado. Debería de quedarles idéntica como yo lo tengo ahorita aquí. Quiero ver cómo les queda. Así, eso lo hacen en el filtro, le ponen celda vacía o el nombre que ustedes le pusieron, ¿verdad? Si le pusieron otro nombre o llenaron con otro campo. Hacen la captura y la mandan allá en el chat. Quiero ver cómo les quedó. Gracias. Vamos a ver cuál tiene aquí, la que ya me envió. Ajá, exacto. Ahí está. Ahí está. 2, 32. 2, 10, 21, 22, 30, 45, 57, 72. Exacto. Muy bien. Ahí está la primera ya. Una pregunta aquí, es que está queriendo hacer, ¿es el control, control L? Creo que... Pero ese es para reemplazar. Ajá, porque lo dicen. Porque le va a aparecer el mismo cuadro, pero le va a aparecer el de reemplazar. Esa es la única diferencia. Que se va directamente a la pestaña esa. Ah, y para hacer, ¿cómo se llama el filtro? Así, con de tecla. Control, shift, L. Ahí está. Ya me olvidé algo. Ok. Vaya, ¿quién más? No veo a nadie más que me lo hayan enviado ahí. Sí. Si algo no le ha salido todavía, me dice. Me dice para ahí ayudar. Sí. 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 No, no puedo. Es que quizás, no sé si no le parece eso, porque no le colocó celda vacía en la palabra. Sí, posiblemente. Vamos a hacer algo. Lo voy a hacer nuevamente. Vamos a ver. Ok, voy a nuevamente aquí compartir. Ah, ok. Adriana ya lo mandó ahí. Ya le funcionó. Vaya, fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Para que ustedes lo puedan hacer. Aquí estoy otra vez partiendo de cero. Aquí no tengo nada. Vamos a ver. Igual, no importa dónde están posicionados ustedes. Control-B. Tiene que aparecerle esto, pero fíjense cómo lo tengo yo acá. Miren cómo lo tengo. En el cuadro, en el cuadro de diálogo. Me aparece, si a usted no le aparece esto, entonces si le aparece así, solo vaya hacia opciones. Aquí opciones para que se abra esto. Tiene que estar así, dentro de hoja, porque solo en la hoja, solo en esta hoja queremos aplicarlo. Por eso le ponemos hoja. Buscar por columnas. Aquí puede poner columnas o filas. Aquí no hay problema. Y en la otra sí, debe de estar valores. Tiene que poner valores. De ahí no le vaya a cambiar nada más. Así como está. En buscar, asegúrese que no haya nada. Si usted se posiciona y de repente ve que hay un espacio, elimínelo. Tiene que estar vacía completamente esa celda. Va a venir usted y cuando ya tenga eso, le da a buscar todos. Y le tiene que aparecer todas esas, que son ocho las celdas que va a encontrar que están vacías. Que coinciden con lo que le estamos diciendo acá, que busque. O sea, nada, que esté vacío. Vale. Solo confirme si le funcionó Nelson, si hasta ahí ha llegado ya. Si le dio los pasos o hizo los pasos que yo le dije, debería de estar hasta ahí. Bueno, no sé si le funcionó o no le funcionó. Bueno, entonces, aquí para poder seleccionar todo, solo le damos control A. Control A y ahí seleccionamos todo. ¿Ve? Y luego solo le doy cerrar. Y ya me tiene que estar acá habilitado, ¿ve? Solo pongo acá celda. O sea, no me muevo, ni siquiera me posiciono en otra celda. No tengo que hacer nada. Sino que solo le doy, empiezo a digitar, ¿no? De un solo. Celda vacía. Otra vez. Control B. No tengo nada. Le doy buscar todos. Y me aparece eso. Solo le doy. O como usted mejor sienta. Shift. Hasta abajo. Selecciona todo. O con control A selecciona todo. Una vez esté seleccionado todo. Miren, aquí ya me seleccionó. Y aquí están seleccionadas las celdas también. Entonces, solo le da cerrar. No tiene que estarse moviendo ni dándole clic aquí a las celdas estas. De una sola vez. Edite. Aunque usted no sabe para dónde está. Pero usted solo le da celda vacía. Le da control Enter. Y ahí le va a aparecer en todo. ¿Ve? Hoy, si subimos, ahí están todas. Queremos ver acá. Y la filtremos. La filtremos nada más acá por. Ese nombre que dice celda vacía. Y ahí están. Le va a aparecer así. Vamos a ver qué más lo mando por acá. Bueno, no sé quiénes son. Pero ahí la mandaron. No sé si la suya es esa última que mandó Nelson, esa pantalla. Si está ahí, si esa es la suya, solo haga lo que les acabo de decir. Le da control A para seleccionar todo. Después le da cerrar. Después solo digita celda vacía. Control Enter. Y ahí le tiene que funcionar. Ya le tiene que mostrar todo lo demás. Ok. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ver. Ya vieron cómo lo podemos hacer y aplicarle todos esos de una sola vez. Esos, esos, qué, o pa, celdas para ponerle ahí esa letra. Ahora, estamos, ah, ok, Nelson. Ahora, estamos nada más, y hemos visto el de buscar, pero qué pasa cuando queremos reemplazar. Porque aquí esto no lo estamos reemplazando. Ahí nada más lo estamos buscando. Vamos ahora a hacerlo otro, pero otra vez síganme. Pero síganme para que no se vayan a quedar. Si no me siguen, ahí se quedan. Entramos. Control B. Control B. Y ahora, fíjense algo que yo quiero cambiar. Quiero cambiar esta, la palabra comp. La quiero cambiar por compañía. Entonces, me voy a, si quieren, averiguemos primero cuántas hay, cuántas palabras comp. Entonces le ponemos acá comp. Y le voy a decir aquí en la hoja, no le voy a cambiar nada. Le voy a decir buscar todos. Y me aparece que son 79 celdas. 79 celdas que tienen esa palabra. Solo en esta hoja. Y qué pasa si lo busco en el libro. Le doy buscar todo. Son 117. 117 veces que me aparece la palabra comp. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar todo eso. Porque como les expliqué, las otras hojas tienen relación con esta. Entonces, si yo solo cambio uno, entonces me puede dar error y ya no me va a funcionar algo. La voy a cambiar toda. Entonces, abrimos la otra pestaña, la de reemplazar. Nos vamos a la siguiente pestaña de reemplazar. Miren, ahí está. Buscar y aparece comp. Que es lo que habíamos dicho. Que es el valor que ha buscado. Ahora, donde dice reemplazar con. Vamos a poner acá. Compa, compañía. Así. Vamos a decirle que busque. Ya buscó comp en el libro completo. Con fórmulas. Ahí le pusimos fórmulas. Pero aquí lo dejamos ahí. Comp, compañía. Y esto es lo que va a reemplazar. Le vamos a decir reemplazar todo. Miren, ahí está ya. Hizo los 117 reemplazos. Y solamente cambió de comp a compañía. Me dicen si les funcionó a usted. Si se los aplicó. 117, ¿viste, verdad? Sí, 117. Sí, 117. ¿Verdad que sí? Ahí está, 217. Entonces le vamos a aceptar. Y ya con eso, ya tenemos de todas. Y si nos vamos a las otras hojas. Van a ver que ahí aparece compañía, compañía. O ya no aparece comp. Sino que a todos les aparece compañía. ¿Viste? ¿Viste? Ahora quiero que ustedes hagan lo siguiente. Vean que en la columna D me aparece ahí nombre, compañía. Yo lo que quiero es que me cambien eso. Que donde aparezca nombre, compañía, quiero que solamente diga nombre. Que no diga compañía. Que no diga nombre, compañía. Sino que diga nada más nombre. Vaya. Aplíquenlo y me dicen cuántos cambios son los que les salen. Cuántos reemplazos son los que les aparecen. Se me trabó el Excel. Se me trabó. Si se trabó, ya no puedo hacer nada. Va a tener que pedir una máquina Santa Claus. Una nueva. Siento. Ok. Pero esa es la que acabamos de hacer, Julita. Yo digo ahorita esta. Yo solamente quiero que cambien este encabezado donde dice nombre, compañía, que quede nada más como nombre. Nada más. Esas son las que necesito saber cuántas son las que les hacen los cambios. Tendría que decir nombre, compañía, perdón, nombre, compañía a solo compañía. No. Tiene que quedar solo como nombre. A nombre. Son cuatro. Cuatro. En todo el libro. Ah, ok, gracias. Vamos a ver. Entonces cuatro dice que son. Bueno, entonces busquemos. Le damos control B. Le vamos a decir aquí reemplazar. Le decimos que cambie. Nombre. Nombre. Compañía. Y de hecho podemos nosotros hacer una búsqueda antes. Solamente buscar para ver si nos funciona. Si nos está dando. En el libro completo le vamos a decir valores. Buscar. Y vamos a ver. Son cuatro. Ahí estamos. O sea que sí está yendo los cuatro. ¿Qué decían? Ahí está en la hoja uno. En la hoja dos. En la hoja tres. En la hoja cuatro. Justamente los encabezados. Y ahí está. Celda de uno. De uno. De uno. De uno. Y en esta la a uno. Pero en todas son los encabezados. Entonces hoy sí ya nos podemos pasar a pestaña reemplazar. Y aquí le vamos a decir que lo reemplace. Eso con nombre. El nombre compañía que lo reemplace por nombre. Y le damos acá reemplazar todos. Y ahí está. Vamos a ver. Esto ya lo reemplazó. En la hoja dos. Ahí está también. En la hoja tres también. En la hoja cuatro también. O sea ya hizo los reemplazos en todas. En todas esas. Ahora hay algo más. Hay algo más porque todavía vemos ahí. Por lo menos yo. Estos encabezados no mucho me gustan. Porque como que no se tiene exactamente. O sea el contraste entre el fondo y el color de la letra. Como que no mucho. No da. Entonces podemos también hacer búsqueda por formato. ¿Cómo? Control B. Nos vamos a ir aquí a buscar. ¿Dónde está? Eliminamos lo que tenga. Ahí elimine cualquier cosa que tenga en la espacio ese de buscar. Y nos vamos a ir acá donde dice formato. Pero no a la propia. El propio botón acá. La propia. La propia opción. Sino que nos vamos acá. A la derecha. Aquí donde está el. Las opciones. Y le vamos a decir elegir formato de celda. Le damos clic ahí. Vean cómo se pone ahí como un cuenta gotas. Nos posicionamos ahí sobre la celda. En este caso el encabezado. Y ya ven. Me va a aparecer acá una vista previa. De cómo está el formato. Nos vamos acá a reemplazar. Esto. Quitémoslo. Cortémoslo. Porque acabamos de estar aplicando un reemplazo. Hay que quitarlo. Si no nos va a quedar ese valor. Y acá le decimos cuál es el formato que queremos. Ok. Entonces voy a venir acá a decirle un formato. Que quiero cambiarle. Ah. El tipo de letra. Bueno. El tipo de letra no. El color. Lo voy a posicionar en la fuente. Le voy a decir que sea negrita. Y que sea un color. Vamos a ver. Un color así como este. Algo quemadito ahí. Para que haga contraste con el fondo. Le doy a aceptar. Vean. Aquí tengo. Buscar esto. Que reemplace por esto. No tiene que. No debe de tener ningún valor acá. Le digo reemplazar todos. Y ahí me dice. Reemplazo. Ha hecho 17 reemplazo. Le damos cerrar. Vamos a ver. En la hoja 2 lo hizo. Hoja 3 lo hizo. Hoja 4 lo hizo. Ah no. Hoja 4 no. Ok. No estaba. Ese es un formato diferente. Pero en estas hojas sí lo hizo. Vale. Revisen ustedes si les dio lo mismo. Debería de. A ver se los he hecho. Ahí está. Sí. Me salieron todas las hojas. Sí. Le hizo a los 17 reemplazos. Sí. Ok. ¿Alguien que no le haya funcionado? No. 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 No podía repetir esa parte. Y me perdí. Ok. Porque no me está funcionando el Excel. Hasta que me funcionó. Vaya. Ok. Ahí está ahorita ya como estaba al principio. Así como lo tienen ustedes. control B. O control L. Como usted quiera. Voy a eliminar. Y de una sola vez voy a aprovechar aquí para mostrarles cómo se eliminan. Cuando ustedes ya tienen aplicado un formato. Me voy a ir a reemplazar. Porque aquí en estos dos está. Le voy a decir acá. Borrar formato de búsqueda. Borrar formato de búsqueda. Vale. Hoy sí. Ya estoy como debería de parecer. Me voy a. ¿Cómo se llama? Hacer la búsqueda. Si quiero. Si no de una sola vez me voy a la pestaña reemplazar. Ahí es cuestión de ustedes. Cómo quieran hacer. ¿Qué es lo que quiero buscar? Bueno. Primero asegurarme que no tenga ningún valor acá en esta parte. En estas celdas que tengo acá. En estas casillas. No debo de tener nada. Tengo que estar vacía. Porque lo que voy a hacer es una búsqueda por formato. Entonces me voy a la primera. Le doy clic acá y le digo elegir formato de celda. Le doy clic ahí. Ahí me aparece el cuenta gotas. Me posiciono sobre la celda. Está. Y ya me apareció ahí como una lista previa. Que es idéntica como se muestra acá. Después me dice. Bueno. Eso es lo que va a buscar. Y por cuál lo quiere reemplazar. Puede ser reemplazar con. Entonces nos vamos otra vez acá. Las opciones acá de la derecha. Y ahora seleccionamos formato. Cuando aparece formato. Que es el que ya nosotros conocemos. Ya manejamos la parte esta de este cuadro. Le decimos que queremos que nos cambie la fuente. Ahí me posiciono en la fuente. Le voy a decir que quiero que aplique primero negrita. Y que el color que quiero aplicar es este. El que cualquiera de ustedes. Un oscurito ahí. Vamos a ver si ese se alcanza a ver bien. Le doy aceptar. Le doy reemplazar todos. Y ahí tiene que decirle. Ya está hecho 17 reemplazo. ¿Ve? Y ya tiene que aplicárselas a las demás ojo. Ah, ok. ¿Alguien más se me había quedado? Una pregunta. Dígame. ¿Por qué a una de las columnas no se le aplicó? Muy bien. Pensé que nadie le iba a preguntar. ¿Por qué no se aplicó a la columna? No a la columna. Sino que a esta celda de importe-ventas. ¿Y por qué a las demás sí? A esa no. Ok. Vamos a ver. Me voy a... Yo. Me voy a retroceder. Voy a deshacer lo que estamos haciendo. Ustedes no. Voy a llegar hasta este punto. Vaya. Quiero que se fijen ustedes ahorita. Ven en la celda que estoy posicionado ahorita. ¿Qué celda es en la que estoy posicionado? ¿Qué celda es en la que estoy posicionado? D1. Ok. ¿Ahora? En la B1, ¿verdad? No. B1. B1. Ok. Dígame qué formato tengo ahí. ¿Qué formato de celda tengo? ¿Cuál es el formato de celda que tengo ahí? Vaya. ¿En todas estas qué formato de celda tengo? En general. Exacto. Y vean acá qué formato tengo. Contabilidad. Exacto. Y como lo que estamos haciendo es que me busque por formato y el formato que tiene este es general, por eso me lo aplica nada más a esta. Por eso es que cuando en la búsqueda hacemos, si nosotros aquí le decimos que busque y le decimos que busque exactamente ese formato, no le voy a decir libro, sino que hoja. Ahora, le digo buscar, buscar todo, no me parece todavía nada, le voy a decir acá, ya se me quedó también, ahí está todavía haciendo la búsqueda. Ahí se va a tardar un poquito, ahí está, voy a bajar, miren ahí está, solo para la hoja, me dice que está en la celda B1, C1, D1, E1, F1. Justo las celdas que yo tengo acá, miren, aquí no me aparece que es en la A1, porque la A1 no tiene ese formato, no tiene ese formato que estamos viendo, porque estas, todas estas tienen formato general y estas tienen formato de contabilidad. Es por eso la razón que no la voy, o porque no la cambio, por dicho. ¿Sí? Ok, estamos con esto, ¿se entendió? ¿No es o menos? Sí. Sí, hoy sí, va. Vamos a ver si mañana hacemos una, aplicamos unas, unas más ahí, unas cuantas ahí de las que tengan, de las que hayan quedado, y después vamos a trabajar con la otra parte que nos quedó pendiente todavía de estas tablas. Bueno, jóvenes, gracias por su asistencia, no me vayan a fallar estos dos últimos días que quedan, ya casi estamos al final, así que espero verlos mañana primero. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, adiós. Noche.